Música Bueno licenciada Miriam Ortega, gestora municipal, hagamos un balance de lo que ha sido estos actos culturales en conmemoración del 20 de julio de independencia y luego en la Casa de la Cultura con un bonito acto con la gente de Arlequín Sí, precisamente Villa Arte como se llamó por parte del organizador que fue el profesor Lucio ha sido de verdad hasta el día de hoy de una manera bastante llamativa le apostamos a la cultura desde el 2016 y vimos que la gente de Villarosario responde, les gusta este tipo de actividades, hoy conmemorando nuestra independencia un año más y vemos como a pesar de que pasa el tiempo la gente siempre está presente en estas fechas no podemos recordar los hechos que vivieron nuestros héroes y que gracias a ellos pues hoy podemos decir que somos independientes Importante no la participación licenciada de las bandas, tres bandas tuvimos esta tarde las danzas del profesor Martín, el teatro, el profesor Miguel Ángel, el profesor Palomino o sea, un gran acto con pura gente rosariense, con puro trabajo rosariense Usted lo dice, vemos realmente todo el talento que tienen nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, adultos y hoy lo demostraron una vez más, felicitar a las bandas, el colegio Luis Gabriel Castro que se lució hoy con esa presentación, igual que el colegio San Antonio sigue como siempre excelente el Colegio General Santander con esas participaciones y vemos que también las instituciones educativas se integraron para este gran acto apoyamos siempre a todos los niños y a las niñas con este talento creo que es la primera vez que en Villa del Rosario contamos con 11 escuelas de formación esto lo que quiere decir que sí, que la gente dijo sí a la cultura, sí a la historia y sí a todo lo que tiene que ver con el arte en Villa del Rosario Bueno, gestora, luego finalizamos acá en la Casa de la Cultura Francisco de Pablo Santander con una bonita obra de títeres, pero muy pedagógica para que los niños, jóvenes y adultos pues revivamos esa historia, ¿no? que tiene que ver con nuestra independencia Sí, afortunadamente tuvimos la participación de este grupo Arlequín que viene haciendo escalas por todas las partes de Colombia con esta fecha que vamos a celebrar que es el Bicentenario tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Villa del Rosario y también nos va a acompañar el 30 de agosto en la Casa General Santander con experiencias significativas por parte de la Secretaría de Educación Departamental Bueno, mañana finaliza este gran evento con un conversatorio del maestro Silvano Pavón gran historiador a nivel del departamento Sí, él es otro personaje que también se nos une a estos eventos históricos, culturales y precisamente Villarte cierra mañana en las horas de la noche donde hacemos la invitación para que todos participemos de este conversatorio y aprendamos más de nuestra historia ¡Gracias!